Somos Región Caribe, ocho departamentos unidos para administrar y planificar nuestro futuro. Complacido con la presencia de toda la clase dirigente de la Costa Caribe en la inauguración de la RAP, la Región, Administración y Planificación del Caribe Colombiano. Esto es algo importante para fortalecer nuestra costa, para fortalecer el poder político y administrativo de la región. Se va a establecer la RAP, Regiones Administrativas de Planificación con Autonomía Administrativa y Fiscal, razón por la cual es uno de los argumentos válidos que hemos venido trabajando desde hace rato y que ya en debido momento se nos da esa autonomía político-administrativa y fiscal para la Costa Caribe colombiana. La RAP es una importante iniciativa que conjuga los siete departamentos del Caribe y nos convierte en región. Es darle aplicabilidad a este importante instrumento para que el Caribe colombiano se integre y de esta manera podamos lograr unos mayores resultados y avanzar en la descentralización administrativa, en la planificación, pero también en los recursos que requiere nuestra región Caribe para de esta manera poder realizar las transformaciones, el progreso y el desarrollo que requiere el Caribe colombiano. Somos Región Caribe, ocho departamentos unidos para administrar y planificar nuestro futuro.